Con más noticias, ¿qué es lo que nos tiene preparada nuestros amigos? Ok, dato interesante, dato interesante porque supuestamente el señor Lenín Moreno, expresidente de la república, ha sido él mismo el que ha llamado a la Fiscalía General del Estado para que vaya a su casa y realicen ciertas diligencias. Nosotros hemos llamado el allanamiento. El allanamiento, aunque suene diferente, significa la acción de hallar, de encontrar, cuando dice la Fiscalía, allanaron la casa del presidente. Es porque nunca me sale la publicidad y dice, no importa. Es porque la intención es buscar algo, encontrar algo, hallar algo, por eso allanar, de allanamiento. Entonces, pero, miren cómo es el trato de cierto sector de la comunicación. Cuando se trata de otros personajes políticos son allanamientos, son operativos, son irrupciones, son capturas, ¿no? Es trabajo especializado, es inteligencia. Y ahora resulta que con el señor Moreno es solamente un procedimiento o una diligencia. Es una diligencia. ¿Y por qué? Porque el señor Moreno, supuestamente, es quien ha solicitado esta diligencia, porque el señor Moreno se siente dolido, afectado en su honor, ya que han mencionado que él se ha llevado ciertas piezas del museo, rechaza esta situación, rechaza que se haya llevado, pues simplemente él ha tenido una costumbre, una bonita costumbre, de poder, pues, ser coleccionista de ciertas figuras de hachas, ¿no? De culturas de la Amazonía. Es un pasatiempo que el señor ha tenido y que, pues, no tendría que por ser mal visto, ¿no? Además, que la colección que tiene Moreno, que ha reconocido, no pasa de por ahí unos 800, 900 dólares. Es decir, tampoco es una cosa así que digan que, ¡Este, qué bruto! ¿Qué billetazo que se tiene ahí? ¡Volá! Pero yo les cuento los detalles, mis queridos amigos, de esta diligencia, como lo han dicho varios sectores de la prensa. Esto no es un allanamiento, ¿ah? No es. Aunque decir allanamiento no tiene nada de malo, porque precisamente es el acto de hallar algo. La Fiscalía General del Estado realizó diligencias en la vivienda del expresidente Lenín Moreno en una investigación previa por un presunto delito de peculado relacionado con piezas patrimoniales supuestamente desaparecidas de Carondelet. En febrero, seis asambleístas de la bancada de UNES presentaron una denuncia ante la Fiscalía en contra del expresidente por supuesto peculado por este caso. En el comunicado, Moreno dijo que los bienes de valor fueron entregados como corresponde a las instituciones competentes para su registro y custodia. Moreno admitió que ha coleccionado hachas y pocas piezas de cerámica desde hace más de 40 años, provenientes de territorios amazónicos. Son objetos que no tienen un alto valor económico, no sobrepasan los 900 dólares, pero sí un valor cultural e histórico, agregó. A ver, si es de valor cultural y histórico, dígame, ¿qué hace usted con eso? Digo, yo entiendo que existen coleccionistas particulares, pero no sé si en nuestro caso esto se lleva de esa manera. Es decir, si realmente tiene un valor cultural, pues entréguelo a los museos. Entréguelo a los lugares donde realmente se van a conservar, a lugares donde lo van a apreciar. ¿Y qué hace en su casa ahí? ¿Quién se va a meter a su casa ahí? Nadie, nadie lo visita. Es más, usted ni siquiera está aquí. Ya usted decidió irse por diversas razones. Entonces, ni siquiera es algo que con el valor cultural e histórico sirva para las generaciones. Entonces, es ahí el problema. Pero no solamente son las piezas. Esta es una cosa. Lo otro es el global de lo que significó el museo, que hoy está desmantelado, desaparecido. Y nadie toma razón de ser. Nadie toma razón correcta. O sea, a mí sí me preocupa que aquí se haya habido un choreteo, pero del San Petersburgo. No diciéndolo a usted, señor Moreno, para que no se me sienta aludido. Pero sí me da la impresión de que como eran regalos que le dieron a Correa, hermano, repártetelos, llévatelos, véndelos. Porque igual es plata, ¿no? Y eso sí da mucha, mucha tristeza, ¿no? Que la gente, por ese coraje irracional, creen que le hacen daño al señor que ni siquiera está aquí. El daño se lo hacen al país. El daño se lo hacen al pueblo ecuatoriano. Bueno, son regalos, piezas que deben contar una historia. Acá borramos la historia cada cuatro años. El lunes 25 de julio, Fiscalía realizó diligencias en la casa de Moreno. Quien reaccionó a este operativo, él mismo los invitó, supuestamente, ¿no? Para que investiguen la denuncia que la calificó de un cuento de la Revolución Ciudadana. Moreno ha respondido y ha dicho que esta situación que ha hecho el grupo de UNES no es más que un cuento de la Revolución Ciudadana. En todo caso, la Fiscalía ingresó al hogar, la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes, efectivamente hay piezas que se encontraron dentro de la casa del señor Moreno. Y esto, pues, como siempre lo decimos, entrará en indagación, entrará en investigación, y así tiene que ser. Sin embargo, sin embargo, hay que acotar la enorme diferencia del trato que se le da a este caso en comparación con otros casos. Hay que decirlo. Y aquí voy a hacer una comparación que tal vez a ustedes no les va a gustar. Pero a el loco Agdalá, le hicieron un proceso judicial por el arma y por algunas piezas. Y acá, nada. O sea, lo de Agdalá también fue escandaloso. Y ahí sí hubo operativo. Pero acá van despacito. Y ojo, no es que estoy defendiendo el Agdalá, pero simplemente estoy haciendo acotar cómo las cosas son diferentes de acuerdo al pato. Y eso es algo que no ha cambiado en este país. En vivo y en directo, sí, señores, sigamos con más información porque de eso se trata.